Cuando recibas la carta Yo estaré rindiendo cuenta a Dios El que sabe lo que hace Así lo dispuso Que mueran el cumplimiento De esta nuestra misión Para que el pueblo argentino Sea libre del invasor Quisiera volver A verte otra vez Que recen por mí Quisiera también La historia empezó A Darwin llegué La guerra tan cruel Nos mató después Mi bandera flameó En la escuela de allí Mis soldados y yo Aquel cinco de abril El miedo en mi pie Yo sentía el caminar Yo sentía el caminar La guerra tan cruel La guerra tan cruel Nos mató después La guerra tan cruel Que no llegué a entender Que no llegué a entender De esta nuestra misión La guerra tan cruel Que no llegué a entender